¡Un gusto saludarles! Feliz inicio de la Semana Santa, Santa Semana de este 2024. Hoy, lunes santo, 25 de marzo, no sé si usted lo recuerde, pero el 25 de marzo se celebra la Anunciación del ángel a María de que va a nacer Jesús. ¿Por qué? Porque son exactamente nueve meses. Del 25 de marzo al 25 de diciembre son nueve meses. Por eso hoy se celebra la Anunciación. Pero por ser lunes santo, esta celebración de la Anunciación pasa a la Pascua. Así que el texto de hoy de San Juan dice así. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia de perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía su cargo, la bolsa robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el famoso lugar de Betania, en este lunes santo, y está Marta y María, están atendiendo a Jesús. Y bueno, se le derrama pues un perfume muy costoso, dice de nardo auténtico. Se llenó la casa de una fragancia de este perfume. ¿Y quién va a aparecer? Judas. Judas, el que traicionó a Jesús. Y dice, ¿por qué no mejor se vendió ese perfume para tener dinero y ese dinero pues entregarlo a los pobres? ¿Por qué no se hizo eso? Y realmente dice el texto, no es que a Judas le interesarán los pobres, sino que él llevaba el dinero y quería quedarse con él. Entonces, lunes santo aparece ese gesto de amor a Jesús. Jesús dice, no, no se lo impidas porque los pobres los van a tener siempre, pero a mí no me van a tener siempre. Es un diálogo, pero el punto central es Judas. Lunes santo aparece Judas. Y le voy a contar algo más, va a aparecer mañana, pasado mañana y el jueves. En la Semana Santa, un personaje que aparece mucho es Judas, el que traicionó a Jesús. ¿Por qué? Alguien diría, no se lo merece. Bueno, pues aparece Judas porque siempre para la iglesia va a ser algo muy cuestionador saber que uno de los doce fue el que lo traicionó. Y en este tiempo de Santa Semana, Semana Santa depende cómo la vivas tú y yo, de eso depende que sea santa o que sea una semana pecaminosa. En esta Semana Santa se nos quiere hacer pensar, no seré yo también quien traiciona a Jesús. ¿No será mi vida con mi mal testimonio, con mi pecado también una traición de Jesús? O más bien, una traición a Jesús. Queridos hermanos, revisemos nuestra vida. No solo señalemos a Judas, pensemos. Yo también a veces he sido Judas porque he traicionado y le he fallado a Dios. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!